Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal Franklin Herrera con todos ustedes? Como siempre, para traerles la mejor información y la mejor proyección para que todos consigan con Franklin Herrera, vamos a llenar la nevera el día de hoy, miércoles primero de mayo del año 2024. Traemos esa gran información, esa gran orientación para que todos ustedes consigan Venezuela con gran información. Felicitaciones a todos los trabajadores en su día y hoy le traemos la mantequilla, la sorpresa, el regalo abierto para todos los trabajadores en su día. Bueno sí señores, alegres, felices y contentos porque todos los que siguen nuestra palabra todo el día lunes hubo tripleta. El día martes se los recomendaba bajo el horario la información de 9 a 11, allá a las 11 de la mañana conseguimos con el tigre. De verdad que estamos totalmente satisfechos ya que Franklin Herrera trabaja bajo el horario. Sin el horario nosotros no damos esas condiciones para que ustedes proyecten y consigan el éxito y la abundancia con Franklin Herrera. Así que todo el mundo a esta hora, todo el mundo a esta hora a enviar lo que es la palabra todo, 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 todo a través del 0412-165-8424. Buena información, buena orientación y no se te olvide, no se te olvide visitar nuestra página web www.elcerteroactivo.com www.elcerteroactivo.com. Buena información, buena orientación para que consigas buenas orientaciones. Y son sorpresas, hay muchas sorpresas preciosas para todos ustedes, fantásticas para que consigan y llenen la nevera. Bueno, vamos a entrar en materia de las proyecciones. Hoy miércoles, de verdad mi primera tendencia, lo que son los más buscados a nivel nacional, lo que es el león y tigre. Tigre y león, vuelve a repetir, el tigre, león, tigre, tigre, león, buena información. Y los que son batacazos de oro, los batacazos de oro, gallo y gallina. Gallo y gallina son los batacazos de oro de Franklin Herrera. Bendiciones para todos, éxito. Y si quieres conseguir, recuerda en la mañana lo que es la palabra todo a través del 0412-165-8424. Y recuérdate de mí que vas a conseguir en la mañana con la información de Franklin Herrera. Bendiciones.